Buenos días y muchísimas gracias por atender esta convocatoria. En ella vamos a comentar los puntos que llevamos para el pleno de esta noche, el pleno de enero. Como siempre, el punto número uno es la lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. En segundo lugar, daremos cuenta y aprobaremos los decretos de alcaldía que se han desarrollado desde el último pleno hasta hoy, en torno a unos 260 decretos. En tercer lugar, vamos a llevar el presupuesto, el borrador de presupuesto de Palma del Río y de su organismo autónomo. En este sentido, este equipo de gobierno ha tratado de tender puentes y acercar posturas para asimilar todas las propuestas que nos plantean los distintos grupos. Es verdad que tenemos una limitación, se llama techo de gasto, que es lo que la Unión Europea nos exige a las administraciones, en concreto a las administraciones locales, pues nos exige un límite por encima del cual no podemos superar el gasto. Este límite lo establece anualmente, en concreto ahora mismo estamos en un 2,8% con respecto al 2019. De todas formas, estos presupuestos pretenden aunar voluntades y acercar a toda la población. Son unos presupuestos muy sociales, bueno, en primer lugar, su objetivo principal, como cualquier ayuntamiento, es la sostenibilidad de los servicios públicos. Ofrecer unos servicios públicos eficientes, eficaces y de calidad. Y ahí destinamos prácticamente el 50% de este presupuesto, que está en torno a los 20 millones de euros. Igualmente, se presta un especial interés al empleo, tanto el empleo social como al empleo verde. Todo el empleo relacionado con la economía baja en carbono, con la eficiencia energética, con la energía renovable. Es también un presupuesto que pretende dinamizar el tejido asociativo palmeño. Palma puede presumir de un gran tejido asociativo y con este presupuesto queremos dinamizar este tejido asociativo. Apostamos, lógicamente, por dinamizar la economía con distintas líneas de ayuda a las empresas, a la asociación de empresarios, a Palma Ecológica, a Palma Naranja. Debemos de seguir fomentando la dinamización económica de Palma del Río. Por supuesto, son unos presupuestos sociales donde se le da especial atención a la vivienda en un régimen de alquiler, ayudas al alquiler de viviendas. Especialmente, también le dedicamos atención al mundo del deporte, de la cultura. Vamos a mantener, como es nuestra obligación, estos equipamientos que ya tienen unos años. Me estoy refiriendo al Coliseo, al Polideportivo, a la Casa de la Cultura, a Santa Clara. Y, además, vamos a incorporar nuevos equipamientos. Nuevos equipamientos, como, por ejemplo, el antiguo Colegio Seneca se va a rehabilitar. También la pista polideportiva que está junto al Colegio Ferrobrú se va a cubrir. Vamos a iniciar las obras de la nueva biblioteca. En definitiva, equipamientos que ya tenemos y que hay que conservar y equipamientos nuevos que vamos a ofrecer a Palma del Río. En definitiva, este equipo de gobierno ha tratado, como digo, de incorporar todas las propuestas de los grupos. En algunos casos no ha sido posible, pero, bueno, nuestro objetivo ha sido eso. Diálogo, voluntad de aunar esfuerzos y tender puentes. Esos son los presupuestos que esta noche el equipo de gobierno va a presentar a los grupos políticos y esperemos que tengamos su aprobación. El punto número cuatro es relativo a la resolución de la alegación al expediente de ordenanza fiscal reguladora de tasas y precios públicos del Ayuntamiento de Palma del Río. Como ustedes saben, en el pasado pleno de octubre se aprobaron provisionalmente las ordenanzas fiscales. Eso ocurrió el 31 de octubre. Posteriormente se publican en el Boletín Oficial de la provincia, como es preceptivo, y se abre un plazo de 30 días para que cualquier persona pueda presentar alegaciones. Pues así sucedió y el 5 de diciembre, don Francisco Jesús Ponce Domínguez presenta unas alegaciones. Concretamente, presenta unas alegaciones en las que plantea bajada del impuesto a actividades económicas, bajada del impuesto de bienes inmuebles y eliminación del impuesto de construcciones e instalaciones y obras. Bueno, pues estas alegaciones han sido estudiadas por intervención y el resultado final de este informe es desestimar las alegaciones, porque únicamente se refieren a la cuantía fijada, sin que en ningún momento se ponga de manifiesto que se haya cometido ninguna infracción en el procedimiento legalmente establecido ni tampoco se ha cometido ninguna omisión en los trámites preceptivos. Por lo tanto, la propuesta que llevamos es desestimar estas alegaciones y aprobar con carácter definitivo la ordenanza fiscal. El punto número 5 hace referencia a una modificación de crédito concretamente destinada a la adquisición de toldos para las casetas de feria. Nosotros tenemos ahora mismo un material, un equipamiento, pero no se adapta a la normativa vigente respecto al tratamiento inífugo de estos toldos. Por lo tanto, vamos a hacer una modificación de crédito, concretamente vamos a hacer un crédito, vamos a modificar y a establecer un crédito extraordinario de 70.000 euros para la adquisición de estos materiales y la aplicación se dará de baja en un remanente que tenemos del edificio de atención a personas con discapacidad. El punto número 6 es aprobación del proyecto de rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la avenida de Santana, de Andalucía y La Campana. Esto hace referencia a la convocatoria que recientemente ha ofrecido la Diputación de Córdoba. Me estoy refiriendo a los planes provinciales para el periodo 2020-2023. Bueno, pues la propuesta que nosotros llevamos, una vez viendo todas las cuestiones pertinentes con los técnicos, la propuesta que llevamos es dedicar este plan a la red de distribución de agua potable de las avenidas Santana, Andalucía y La Campana. Esto supone un proyecto en torno a los 500.000 euros. Y de este proyecto, que prácticamente subvencionaría Diputación a través del plan provincial, el Ayuntamiento tendría que hacer una aportación en torno a 20.000 euros. El punto número 7 hace referencia a la convocatoria, en este caso de la Junta de Andalucía, del plan de mejoras de camino, el plan itinere. Es un plan que tiene la Consejería de Agricultura, ha sacado una convocatoria y nosotros nos vamos a presentar concretamente para rehabilitar el camino de la Rambla de Palma del Río. Este camino está ubicado en la carretera de Fuente Palmera, un poquito antes de Fasa, a mano derecha sale ese camino y después finaliza precisamente en esa misma carretera, antes del cortijo del Bramadero. Tiene una longitud aproximada de 5 kilómetros y atiende a 70 parcelas. El coste aproximado de la rehabilitación de este camino, del camino de la Rambla, se sitúa en 200.000 euros. Hemos elegido este camino porque hay unos criterios de selección en base a los cuales te dan una puntuación. Entonces, uno de los criterios es que atienda a muchas parcelas. Y, en este caso, como digo, en torno a 70 parcelas discurren a ambos lados de este camino. El punto número 8 es la aprobación del resumen ejecutivo del estudio de detalle que se ubica en la unidad de gestión número 1. Estoy refiriéndome a la esquina Vía Julio Cornelio con Enrique Granados, la antigua Naranjera. Bueno, pues allí hay un estudio de detalle y hay que aprobarlo definitivamente. Es un requerimiento que nos hace la Junta de Andalucía y, pues, vamos a presentarle este resumen. Se trata de una superficie bruta en torno a 13.000 metros cuadrados. Es un suelo, la clase de suelo es urbano no consolidado y el uso del suelo es terciario. Se va a edificar una superficie en torno a 10.000 metros cuadrados y tiene una dotación pública en torno a 1.700 metros cuadrados. Bueno, pues, la urbanización de este triángulo se va a hacer, como no puede ser de otra manera, en base a los criterios urbanísticos que recoge nuestro plan general de ordenación urbana. Y hay un resumen ejecutivo que nos pide la Junta de Andalucía y es este el que vamos a aprobar para remitírselo a la Administración Autonómica. El punto número nueve es solicitud para declarar bien de interés turístico en diferentes modalidades a eventos y lugares de Palma del Río. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a dos grandes fiestas que tiene Palma del Río. La Semana Santa, una fiesta muy querida por Palma del Río y, prueba de ello, son los más de 5.000 nazarenos que tenemos en nuestra ciudad. El Consejo de Hermandades, que agrupa a todas las cofradías. Y la población palmeña, que vive su Semana Santa con fervor y con interés. Bueno, pues, por un lado está la Semana Santa y, por otro lado, está el Carnaval. El Carnaval es otra fiesta de gran interés en Palma del Río. Y no solamente ahora, sino es una fiesta que, a lo largo del siglo XX y ahora también en este primer tercio del XXI, pues, protagoniza Palma del Río. Cuando llega el Carnaval, los palmeños y las palmeñas nos echamos a la calle. Pues, ya no como mascarones de la época pasada, las épocas oscuras, en que, a pesar de estar prohibido en Palma, nos vestíamos o se vestían de mascarones, sino que también ahora la gente joven, los colegios, los niños y los mayores, pues, nos encanta cuando llega Carnaval y ya estamos en Puerta, disfrazarnos y pasar, pues, ese domingo de piñata, esa fiesta en la calle. Es decir, que tomamos la calle nosotros y las personas que vienen a vernos. Bueno, pues, creemos, creemos que nuestra Semana Santa y nuestro Carnaval merecen ser declarados de interés turístico en la modalidad de fiesta. Por otro lado, y como el decreto de la Junta de Andalucía contempla otras modalidades, también consideramos que merece la pena que la Feria del Teatro, también, después de más de tres décadas haciéndose teatro en Palma del Río, siendo el núcleo central del teatro a nivel andaluz en la primera semana de julio, pues, creemos que también merece la pena iniciar el expediente para declararlo de interés turístico, en este caso, en la modalidad de acontecimiento. Y, por último, también vamos a pedir al Pleno que apruebe la solicitud a la Junta de Andalucía para declarar bien de interés turístico el futuro Museo Vitorio Luquino Santa Clara. Estos son los cuatro elementos que, por ahora, por ahora consideramos que debemos de iniciar el expediente. Digo por ahora porque tenemos un gran patrimonio en Palma del Río como para seguir iniciando esta solicitud. Me refiero, pues, por ejemplo, al Flamenco. Sabéis que, o saben que tenemos una semana cultural que lleva ya 40 años, que igualmente, igualmente, merece la pena ser considerada de interés turístico. Pero, bueno, vamos a iniciar este procedimiento y, como digo, Palma del Río tiene un patrimonio material e inmaterial que debe ser valorado, conocido y reconocido. Y, precisamente, herramientas como este decreto pues nos permiten darlo a conocer. El punto 10 al punto 14, perdón, al punto 16 hace referencia al Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento que el Día de Andalucía, pues, nombra a sus hijos predilectos, a su hijo adoptivo y las medallas de la ciudad. Este año, las personas y los organismos elegidos han sido los siguientes. Como hijos predilectos, pues, se ha decidido que sea Salvador Blanco Rubio, alcalde de esta ciudad durante 16 años, diputado en el Congreso en Madrid, diputado en el Parlamento Andaluz, diputado también en la Diputación de Córdoba, don José Bejarano Sánchez, gran pintor, gran artista de reconocido prestigio, palmeño, que ha expuesto en ciudades como Nueva York, Dublín y Londres, pero, sobre todo, Pepe Bejarano ha creado Escuela en Palma del Río. Ha sido durante mucho tiempo el profesor de la Escuela Municipal de Pintura y Modelado y ha dejado huellas. De tal manera que hoy, en Palma del Río, hay cuatro asociaciones de pintura que son fruto, la mayoría de los profesores de esas asociaciones son fruto de la Escuela de Pepe Bejarano. Por otro lado, también vamos a nombrar como hijo adoptivo a José Ramón Juvera Pellejero. Desde aquí, un saludo a nuestro querido Ramón, porque, bueno, sabemos que su salud pasa por momentos regulares, pero un beso muy grande, Ramón. Y Palma quiere agradecerte que le hayas dedicado el tiempo de tu vida al compromiso social y, sobre todo, a esa gran labor que es la educación de adultos. Ramón es navarro de nacimiento, pero palmeño de adopción. Y también se ha decidido, pues, otorgarle esta distinción, especialmente por su gran labor, como digo, su compromiso social en el mundo de la educación y, especialmente, en la educación de adultos. Amén también de su labor como político de este ayuntamiento. Por otro lado, también se van a conceder las medallas de la ciudad a dos grandes mujeres, jóvenes, pero muy inteligentes y que saben representar el papel de la mujer hoy en día en la sociedad. Me refiero a Ana Isabel Gamero González, una mujer que trabaja en el mundo de las bellas artes y que hoy es la conservadora del patrimonio histórico-artístico de la Catedral de Sevilla, un gran monumento al arte. Pues, la encargada de conservar este rico patrimonio es nuestra querida palmeña Ana Isabel Gamero. Pero no menos importante es nuestra querida Zahra Isabel González Sánchez, una mujer joven, pero muy formada. Tan formada como que es doctora en bioquímica y biología molecular. Ha trabajado en la Universidad de Córdoba, en la Junta de Andalucía, en proyectos de investigación, en República Dominicana y su especialidad está en la utilización de nanomateriales. Es decir, es una mujer, es una investigadora y es una chica con mucho futuro en el mundo de la investigación. Y, por otro lado, también, y en este caso a título póstumo, vamos a entregar la medalla de la ciudad a don José Gómez Flores. Todo el mundo lo conoce porque a lo largo de su vida la farmacia de don Antonio, la farmacia de don Antonio y luego de sus hijos, pues ha realizado una labor muy generosa ayudando a todas las personas que lo necesitaban. Pero no acaba ahí su papel como persona comprometida con su entorno y con su población y con su sociedad, sino que a través de otras instituciones, una vez que se huila, con Caritas, con el Banco de Alimento, pero además era una persona que amaba la cultura como miembro de la Coral El Oibiro, ha sido Pepe, Pepe Gómez, ha sido una gran persona, un gran ejemplo y muy merecedor de esta distinción. Vaya desde aquí un recuerdo para él y un beso para su familia. Y, por último, la medalla, la medalla de la ciudad, pues se le va a entregar también a una institución en este caso a un servicio que es el grupo de profesionales del Centro de Diálisis Nuestra Señora de Belén, que está aquí en el Río Seco. Es un servicio a los pacientes de tratamiento de diálisis en Palma del Río desde el año 2002 y están, porque nos consta, muy agradecidos todas las personas, todos los enfermos que día tras día pues tienen que someterse a este duro tratamiento y son tratados de manera especialmente humana, atendidos con cariño y con muchísima profesionalidad. Y son precisamente los pacientes los que nos han sugerido que le diésemos esta distinción. Así que estas son las medallas y los títulos que vamos a conceder el Día de Andalucía. El punto número 16 perdón, el punto número 17 hace referencia al cambio de denominación de la Plaza Cusco por la Plaza Ciudad de Ensenada. Junto al Parque Valparaíso, en frente de la futura biblioteca y al lado del Espacio Joven pues tenemos nuestra Plaza Cusco. El objetivo es cambiar la denominación de Plaza Cusco por la de Plaza Ciudad de Ensenada y el motivo es sencillo. Es sencillo en el sentido de que recientemente pues a raíz de los eventos desarrollados en torno a Rodríguez Cabrillo como descubridor de la Baja California pues realizó este ayuntamiento viaje a Ensenada concretamente en el mes de septiembre la concejala de Cultura y Turismo estuvo no solamente en San Diego donde ya habíamos estado el año anterior sino también en Ensenada. El alcalde manifestó su interés en realizar un hermanamiento y nos propuso o nos dio nos entregó la carta de intención de hermanamiento con Palma del Río. Por lo tanto, tiene previsto visitar Palma del Río y hermanar estas ciudades. Nosotros consideramos que es una buena propuesta ponerle el nombre a la Plaza Cusco porque, bueno, primero porque es una plaza donde no tenemos a personas empadronadas. Eso siempre plantea un problema cuando los vecinos le cambiamos el nombre a la calle porque tienen que cambiar la denominación. Pero en este caso, ese problema está obviado puesto que no hay ninguna persona empadronada y además representa un elemento muy importante como digo porque físicamente va a estar justo delante de nuestra futura biblioteca. Edificio muy singular que en unos años bueno pues va a representar una fisonomía muy importante de Palma del Río y como digo junto al Parque Valparaíso un parque donde por las tardes está lleno de familias y niños y niñas palmeñas y junto al Espacio Joven. Esta es la propuesta que llevamos para que el Pleno la apruebe. El punto 18 es dar cuenta de un decreto por el cual he abocado las competencias todas las competencias que tenían los diferentes concejales en relación al expediente que gestiona la gasolinera y voy a delegarlas en el concejal don José Antonio Ruiz Almenara para que él se establece todos los aspectos que tengan que ver con este expediente. El punto 19 será un informe de alcaldía y en el punto 20 hemos metido un punto de urgencia que es la encomienda de gestión del Ayuntamiento al Instituto Municipal de Bienestar Social para que desarrolle el plan de zona desfavorecida. Esto es un plan que ya se aprobó por parte de la Junta de Andalucía pero bueno hasta que no hemos tenido la resolución definitiva no hemos podido iniciar este procedimiento según el cual pues tenemos que primero hacer una encomienda de gestión desde el Ayuntamiento al Instituto hacer un cambio en la cuenta de crédito el dinero tiene que ir a una cuenta específica y luego modificar este plan para reformularlo y ajustarlo al plazo que tiene que desarrollarse para que finalice el 31 de agosto de 2022 posiblemente haya que pedir una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 este plan que significa bueno es un plan local para intervenir en zonas desfavorecidas concretamente tiene una cuantía de en torno a un millón 400.000 euros y supondrá la contratación de nueve técnicos concretamente una persona licenciada en psicología cuatro personas trabajadoras sociales y cuatro personas educadoras sociales bueno pues con estos nueve técnicos vamos a intentar transformar esta zona desfavorecida el punto 21 son ruegos y preguntas así que estos son los puntos que llevamos al pleno ordinario luego también tenemos el pleno extraordinario que en este caso la solicitud nos la ha hecho don Antonio Lopera Selfa y su planteamiento es referido a la casa del guarda del polideportivo estos son los puntos que llevamos para debatir esta noche del pleno de la casa